A menos de una semana de iniciar el ciclo escolar 2018-2019, la Secretaría de Salud de Yucatán ofreció intensificar los trabajos para el establecimiento de filtros sanitarios de forma coordinada con los diferentes planteles educativos para tratar de garantizar que los casos de influenza sigan a la baja en el territorio. El titular de la dependencia, Jorge Eduardo Mendoza Mésquita, explicó que se ha establecido comunicación con enlaces y autoridades del nivel medio y superior de escuelas públicas y privadas que ya están de vuelta a las aulas para proceder a la organización de actividades orientadas a reforzar las medidas preventivas que deben aplicar para evitar los brotes de la enfermedad. Las autoridades aseguraron que la Secretaría de Salud de Yucatán ha entregado gel antibacterial y material de difusión como carteles y volantes. El último recuento revela 302 incidencias confirmadas y un total de 27 defunciones que, según la Secretaría, corresponden a pacientes con obesidad, hipertensión, alcoholismo, desnutrición y diabetes, quienes no se aplicaron la vacuna. La dependencia contempla la aplicación de 640 mil dosis para la próxima temporada 2018-2019. Gracias. 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 Gracias.